Estás viendo Baby First en YouTube El viejo amigo Widgets no puede descansar Siempre hay una cifra que lo hace pensar Su máquina enorme no lo deja dormir Siempre está haciendo cosas y jamás se quiere ir Relájate con Widgets, sentado y sin estrés Tendremos una fiesta contando 1, 2, 3 Widget y su máquina de maravillas Aquí están, grandioso, regreso en un segundo Widget, es hora de divertirnos Hola, hoy haremos algo que es peludo y muy cómodo para sus pies Hoy vamos a hacer pantuflas Pantuflas, pantuflas, con ellas no pueden correr ¿Cuántas pantuflas podremos hacer? ¡Aquí vamos! ¿Listos para practicar el 1, 2, 3? Cielos, por error debo haber hecho conejitos reales en vez de pantuflas de conejo Hagámoslo otra vez ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va a contar! Una pantufla Dos pantuflas Tres pantuflas Cuatro pantuflas Cinco pantuflas Cinco cómodas pantuflas para sus pies Contemos otra vez Puedes comenzar Una pantufla Dos pantuflas Tres pantuflas Cuatro pantuflas Cinco pantuflas Cinco pantuflas Lo logramos Contamos hasta cinco ¿Adivinen qué? Es hora de usar unas cómodas pantuflas para mis pies Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esas se ven confortables Y lo son Adoro las pantuflas cómodas de conejo No lo olviden Solo necesitan el 1, 2, 3 Hasta la próxima Para vestirnos siempre bien seremos quisquillosos Pero escoger de aquí o allá resulta muy tramposo En traje o en bañador con un traje de buzo Con bata o corona real o un tutu hermoso Intenta decidir o puedes ensayar Dispuestos a lucir muy bien a vestirse listos ya Vamos a jugar A vestirse listos ya ¡Qué felicidad! La feria llegó al pueblo Y todos están con sus disfraces Adivinen de qué me vestiré hoy ¡Me vestiré de adivino! El problema es que... En realidad no sé cómo se visten los adivinos ¿Ustedes saben cómo debería vestirme Para parecer un adivino? Bien, veamos A vestirse listos ya Tenemos este chalé con naranja brillante y estos guantes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... Este turbante y una capa Veamos, ¿qué vestimenta debería usar para parecer un adivino? ¿El chalé con naranja y los guantes? ¿O este turbante y la capa? ¿Qué les parece si me pruebo el chaleco y los guantes? Veamos cómo me quedan ¡Ups! Vestuario equivocado ¡Ja, ja, ja! Este chalé con naranja y los guantes pertenecen al guardia peatonal Que ayuda a la gente a cruzar la calle sana y salva ¿Y qué les parece si me pruebo? Este turbante y la capa Bien, veamos ¡Sí! ¡Lo tenemos! Este turbante y la capa son lo que necesito para un perfecto disfraz de adivino Y no debo olvidar mi bola de cristal Muy bien, les diré lo que sé con ayuda de mi bola de cristal Mañana tendremos otro juego de a vestirse listos ya Muchas formas verás Trucos aprenderás Construirán lo que sea para ti La cometa, el avión Y brillando está el sol Un candado y la llave para abrir Ven a visitar Y tu historia contarás Cada forma es especial Si quieres disfrutar Y muchas cosas formar Te harán todos los trucos Ya verás Formas mágicas Formas mágicas Es hora de jugar Es hora de jugar Oye, Maddie ¿Lista para jugar con las formas mágicas? Por supuesto, Zig Me encanta mirar todas esas astutas formas Vamos a hacerlo ¿Qué es lo que harán hoy? Es un pino Las formas mágicas deben armar el pino nuevamente Muestren sus trucos, formas mágicas Las formas mágicas deben trabajar juntas Tres triángulos Y un rectángulo ¿Crees que podrán hacerlo? ¡Claro que sí! Las formas mágicas pueden hacer todo Zig ¿Sabías que los pinos tienen agujas en vez de hojas? ¿Agujas? ¡Auch! No son agujas de verdad Así las llaman a las hojas especiales que tienen los pinos Porque son largas y delgadas Vaya ¿Quieres saber algo más sobre los pinos? ¿Qué? Pueden ser extra súper altos No tan altos como una jirafa Pueden ser más altos que una jirafa Los pinos pueden crecer tan altos Que harían que una jirafa se viera pequeña ¡Es genial! Quisiera ver un pino así de alto Puedes hacerlo Hay uno en mi sala de estar ¿Tienes un pino en tu sala de estar? ¡No! En mi sala de estar tengo un libro que tiene fotografías de un pino alto ¡Ah! Sin embargo, sería fabuloso que tuvieras un pino altísimo adentro de tu casa ¡Sí! Podrías subirte hasta su copa Y saltar desde sus ramas hasta tu sofá Y decorarlo con hermosas luces ¡Sí! Oye, Maddie, mira Las formas mágicas armaron nuevamente el pino usando todas las formas El rectángulo es el tronco del árbol Y los tres triángulos son la parte de las ramas y de las agujas del pino ¡Buen trabajo, formas mágicas! ¡Lo lograron otra vez! ¡Pueden hacer todo! Queremos armar Con trucos jugar ¡Formas mágicas lo inventará! ¡Buen trabajo, formas mágicas! ¡Busca la bellota! ¡Busca la bellota! ¡Sami, a jugar! Sí, Eva ¿Jugamos a hallar la bellota? ¡Sí! Este es el Garage ¿Dónde podría esconderla? Tal vez junto al rastrillo. No. ¿Y bajo el auto? No. ¡Oh, ya sé! La pondré en la bicicleta. Bien, Eva, ven a buscar la bellota. Muy bien, ya sabes cómo jugar. Si digo tibio, es porque estás cerca de la bellota. Y si digo frío, es porque estás lejos. Cuando aplaudo, es porque estás junto a ella. ¡Hey! Practiquemos, aplaudamos todos juntos. ¿Están listos? ¡Aplaudan! Muy bien. Bien, recuerden aplaudir cuando Eva esté junto a la bellota. ¿Entendido? Muy bien. ¿Está aquí? No, no, frío. ¿Estoy cerca? Brr, sigue frío. Tibio, más tibio. Digámosle a Eva que está junto a la bellota. ¿Recuerdan cómo? Sí, sí, todos deben aplaudir. ¡Sí, sí! Al fin la hallamos, la hallamos por aquí. Al fin la hallamos tras buscarla por allí. La hallamos, la hallamos, debemos aplaudir. ¡Yupi! ¡Sammy, ahora es mi turno de esconderla! ¡Cierra los ojos, Sammy! Pondré la bellota junto al rastrillo. ¿Frío? ¿Frío? ¡Aún frío! ¡Sigue buscando! ¡No, no! ¡La bellota no está allí! ¿Tibio? Avisemos a Sammy que está junto a la bellota. Vamos, aplaudan. Al fin la hallamos, la hallamos por aquí. Al fin la hallamos tras buscarla por allí. La hallamos, la hallamos, debemos aplaudir. ¡Yupi! El juego terminó, estuvo muy divertido. Gracias por ayudar. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Cada día el pollito Pío feliz trabajará. La granja está llena de amigos. Veloz los contará. Ven con Pío a contar a la granja. Será muy divertido. De uno a cinco contarás. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Los números de la granja. ¡Hey, miren allí! ¡Sí! Están mis amigas, la gata Lidia y la gata Kathy. ¡Miau, Pío! ¡Qué bueno verte! Es un hermoso día para tomar una larga siesta. ¿No lo crees? En realidad, hoy estoy contando a los animales de toda la granja, Lidia. ¿Podrías decirme cuántos gatos están descansando sobre la hierba? Hay dos gatos, Pío. Dos gatos descansando sobre la hierba. Dos gatos. Un gato. Dos gatos. Preparándose para un bello sueño. Dos gatos descansan sobre la hierba. ¿Cierto, Lidia? Dos gatos. Un gato. Dos gatos. ¿Lo entendí bien? Dos gatos. Oh, lo entendiste bien, Pío. Contaste dos gatos. Un gato. Dos gatos. Hay dos gatos descansando sobre la hierba. Dos gatos. ¡Genial! ¡Lo tengo! Dos gatos. Conté dos gatos descansando sobre la hierba. Un gato. Dos gatos. Gracias, Lidia. Buenas noches. ¡Meow! ¡Meow! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Skip! ¡Aquí están mis amigos los pollitos! ¡Hola, Pío! ¡Cielos! Llegas en el momento justo para jugar a las escondidas. ¡En realidad! Hoy estoy contando a los animales de la granja, Skip. ¡Vamos, Pío! Solo un pollito aburrido cuenta todo el día y no juega. Mmm. En otra ocasión, lo prometo. Skip, ¿podrías decirme cuántos pollitos están jugando a las escondidas? Supongo que a nadie le hace mal contar, ni a mí de vez en cuando. Yo estoy jugando y soy uno. Bonnie juega, sería el dos. Y Chip está jugando y sería el tres. ¡Tres! Tres pollitos, Pío. Tres pollitos juegan a las escondidas. Uno, dos y tres. Mmm. Mmm. ¡Oh! ¡Serían tres pollitos! ¿Cierto, Skip? ¿Tres pollitos? ¿Un pollito? ¿Dos pollitos? ¿Tres pollitos? ¿Tres pollitos? ¿Tres pollitos jugando a las escondidas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Pío! Serían tres pollitos jugando a las escondidas. Uno, dos, tres pollitos. ¿Qué te parece? Lo hice bien. Ambos lo hicimos, Skip. Contamos tres pollitos jugando a las escondidas. Uno, dos y tres. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, miren! Allí están mis amigas las palomas Mati, Patty y Hattie. ¡Pío! ¡Mi amor! ¡Qué bueno es verte! Me temo que las chicas tienen un caso grave de hipo. No puedo sacarles ni una palabra. Les dije que no volaran con la boca abierta, pero no me hacen caso. ¡Pío! 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 ¿Cuántas palomas hay sobre la hierba? Me encantaría ayudarte, cariño. La respuesta es tres. Tres palomas. Hay tres palomas sobre la hierba. Tres palomas. Una paloma. Dos palomas. Tres palomas. ¡Pío! ¡Pío! ¡Ja, ja, ja! Serían una paloma, dos palomas, tres palomas. ¿Cierto, Hattie? Tres palomas. Tres palomas. Conté tres palomas sobre la hierba, ¿cierto? Muy bien, mi querido Pío. Tres palomas. Hay tres palomas sobre la hierba. Una, dos y tres. ¡Genial! Lo tengo. Tres palomas. Una paloma. Dos palomas. Tres palomas. Muchas gracias, Hattie. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Hola, Pío. ¿Cómo estuvo tu día? Muy divertido. Hoy conté animales, mami. Primero conté dos gatos. Un gato. Dos gatos. Luego conté tres pollitos. Un pollito. Dos pollitos. Tres pollitos. Y finalmente conté tres palomas. Una paloma. Dos palomas. Tres palomas. ¡Qué día tan atareado tuviste! Ahora dime, pequeño. ¿A cuántos píos ama mamá? ¡Uno! Mami solo ama un pío. Y ese soy yo. Así es. Mami solo ama un pío. Uno y solo uno. Tú. Uno y solo uno. Uno y solo uno. Uno y solo uno. Uno y solo uno. Y otra cosa. ¡Ah! Tres palomas. Es arena. Puedes jugar con arena en el arenero del parque. Puedes jugar y construir muchas cosas con arena en la playa. Los cactus crecen en la arena. ¡Auch! Ya conocíamos a la arena. Pero ahora la conocemos mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Las piezas abandonaron el tablero. Vamos a ver si puedes colocarlas en la posición correcta. ¿Puedes colocar la pizza en su lugar? No, no. ¿Puedes colocar la pizza en el tablero? Ahora solo queda una forma. ¿Te animas a colocar la pizza en el tablero? ¿Puedes colocar la pizza? Un trozo de queso, un champiñón y una piña. Todas las formas regresaron a su posición correcta en el tablero. Adiós, sol. Adiós, sol. Adiós, luna. 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 Es un cono con helado. Un cono con helado de fresa. ¿Cuál sigue? Otro cono con helado de fresa. Aquí también hay un cono con helado de fresa. Veamos una más. También es un cono con helado. ¿Es de fresa? Tenemos cuatro conos. Pero no todos son iguales. ¿Puedes distinguir cuál es diferente? ¿Este cono es diferente? ¡No! Tiene helado de fresa, como la mayoría. ¿Y este qué les parece? También tiene helado de fresa. Este pertenece a los otros conos con helado de fresa. Entonces, ¿cuál es diferente? Este es diferente. Es un cono con helado de chocolate. Estos son conos con helado de fresa. El cono con helado de chocolate es diferente. ¡Qué buen ojo! ¿Notaste cuál es diferente? Adiós. ¡Es hora de contar! ¡Aplausos! ¡Contemos tortugas! Una tortuga. Una tortuga. Dos tortugas. Tres tortugas. Cuatro tortugas. Cinco tortugas. Seis tortugas. Siete tortugas. Ocho tortugas. Nueve tortugas. Diez tortugas. ¡Eso es! ¡Contaron muy bien! ¡Nos vemos pronto en... ¡La hora de contar! ¡Gracias! ¡Gracias!